Buenos días, tengo el placer de presentar a dos estudiantes de formulación profesional que han participado y están participando en el programa de becas de tránsito a la vida oral 2017. Ellos son Adrián Ramos, Castañón. Eso es. Sí, yo he estado estudiando, yo estudié realización de proyectos audiovisuales y espectáculos que se suele conocer como su abreviación RPA y bueno, yo estoy en una empresa de cine y vídeo llamada Platano Bolígrafo, son muy cinéfilos y ese nombre proviene de un artefacto de Batman, o sea que el nivel está alto. El centro en el que has realizado tus estudios, comprendo que es el Centro Integrado de Formación Tartanga. Eso es, eso es. Bien, y tenemos con nosotros también a nuestra compañera Irati Pardo Bizoso. Hola, yo he estudiado también en el mismo centro que él, pero he estudiado el grado superior de Administración y Finanzas y he estado haciendo las prácticas en la empresa de Icertis. Muy bien, pues chicos, antes de empezar voy a explicar brevemente lo que es este programa de becas y bueno, es un programa de becas proyectadas por el Gobierno Vasco, dirigido a alumnado de formación profesional para que así puedan adquirir su primera experiencia en el ámbito laboral, acorde con su titulación. Son becas de tres meses de duración, de prácticas en empresas, a 30 horas semanales, remuneradas con 500 euros mensuales. Y finalmente queda mi presentación. Yo soy Xavier San Juan y acogido también a dichas becas, soy el responsable de Comunicación y Marketing de Icaslam Vizcaya, asociación de centros de FP. Antes de nada, me gustaría agradecer al Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga por la prestación de sus instalaciones, así como materiales, alumnado y profesorado para poder llevar a cabo esta mesa redonda, que tiene como título Transacción del Mundo Educativo al Laboral. Muy bien, chicos, pues sin demorar más esto, comencemos. ¿Cómo tuvisteis conocimiento de este programa de becas, chicos? Bueno, yo tuve conocimiento a través de los profesores, tanto vía mail como vía a nivel personal. ¿Y tú, Irati, cómo tuvisteis conocimiento de este programa de becas? A mí me llamó la profesora encargada de las prácticas y me comentó lo del programa de becas y aquí estoy. ¿Y cómo fue vuestra reacción? ¿Os costó decir que sí? ¿Os echaba algo para atrás? Decidme. Yo realmente en ese momento no estaba trabajando ni nada y dije sin dudarlo, pues... Dijisteis que sí. Sí. Apúntame, me interesa. Sí. ¿Y en tu caso, Adrián? Bueno, yo la verdad es que erróneamente las enfoqué como unas prácticas, como hacer prácticas otra vez y no me convencía mucho, pero luego por la existencia de tanto profesores como familiares, pues acabé haciéndolas. Muy bien. Ya refiriéndome al trabajo, ¿el trabajo que realizasteis en dichas empresas, bueno, que tú estás realizando y ella ha realizado ya, ¿está de acorde con lo que habéis estudiado en vuestra FP o en algo diferente? Bueno, sin duda alguna todo lo he aprendido en Tartanga ha sido puesto encima de la mesa, en la empresa, en la mía, desde luego. Yo realmente también las tareas que hice en la empresa en la que he estado eran, pues eso, lo que había estudiado en el centro. Vamos, quiero entender que no habéis tenido ningún problema ni entiendo que os han tenido que enseñar algunas cosas o matizaros en algún punto, pero quiero entender que todo lo que habéis estudiado, interiorado en el curso, lo habéis puesto en práctica ahí, en la empresa. Sí, efectivamente. En la empresa aprendes la metodología de trabajo, pero va todo muy bien. Es como lo del carnet de conducir, te enseñan a probar el examen, pero luego tú aprendes por ti mismo a conducir. Eso es. Muy bien. Y chicos, ¿cómo os habéis desenvolvido en vuestras tareas? Mirati, ¿has tenido algún problema o algo? No, yo prácticamente si necesitaba alguna ayuda o tenía alguna duda de estas tareas, me aconsejaba y mi tutora me guiaba en lo que necesitaba. Vamos, has tenido la mano de tus compañeros para cualquier problema o situación puntual en la que tú te vieras atrapada de no saber por dónde salir, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre han estado ahí encima mío viendo a ver si tenía algún problema para poder ayudarme. Eso es muy bueno y a tener muy en cuenta en una empresa por siendo además como el nuevo, el becario al que todos miran por encima del hombro. Que no ha sido el caso, por lo que estoy viendo. No, para nada. Pero es un punto a tener muy en cuenta. Y tú, Adrián, ¿cómo te has desenvuelto ahí? ¿Has tenido algún problema? La verdad, no, no he tenido ningún problema. Me he desenvuelto genial. Gracias a los compañeros se han volcado bastante. Al ser una empresa pequeña ha habido un ambiente muy familiar. Y es que desde el primer día hasta el último. Muy bien. Me alegro, de verdad. Me alegro de que os haya resultado una experiencia muy interesante y muy buena. Y refiriéndonos a la experiencia, ¿cómo la valoraríais? ¿Qué sentís? ¿Qué habéis sentido desde el principio hasta el final? Tú, Irati, ya sabemos que has acabado. Tú, hasta este punto, ¿cómo la has sentido? Perfecta. Todo, todo bien. Yo, la verdad, es que me he sentido como una trabajadora más, no como una becaria realmente. Y he aprendido bastante de cómo funciona el mundo laboral en sí. Y no solo la teoría y las tareas, sino realmente cómo funciona y cómo se trabaja ahí. Y la verdad es que la recomendaría mucho. Exactamente. El mismo discurso. ¿Recomendaríais? Sí, 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 sin duda. Me alegro porque yo también soy becario y yo también lo recomendaría. Es todo lo que habéis dicho vosotros del buen trato, el buen ambiente, el compañerismo. Yo, personalmente, llegué y estaba asustado. No sabía a lo que me iba a encontrar. Pero fue algo, un recibimiento muy acogedor y mes a mes vi que era como que ya era de la familia. Y era algo que a mí me ayudó. Chicos, seguro que hay margen de mejora en relación a las becas. ¿Podríais decirnos por dónde? Yo, más que por parte de esto, de lo que es la beca en sí, igual sí que es cierto que hay gente que igual ha echado en falta un seguimiento más personalizado por parte del profesorado. No es mi caso, sé que hay algún caso, pero a mí eso no me ha ocurrido. Así que yo, sinceramente, no tengo nada que decir sobre mejorar. Sí, yo creo que también debería haber habido más seguimiento por parte del centro por si había algún problema, que tampoco ha sido en mi caso, pero si algún alumno ha tenido algún problema para poder solucionarlo o mirar las cosas y tal, un seguimiento más esto. Claro, no ha sido el caso, en vuestro caso no ha pasado, pero si por un casual las primeras semanas ya ves que no encajas, que no te sientes a gusto, que te sientes desplazado o de alguna manera te sientes desplazado en la empresa, qué mejor que tener un seguimiento, no día a día, pero sí semanal del profesor, que es que tú tengas asignado del centro para ir viendo cómo te vas desenvolviendo, qué tal estás, si estás a gusto, si estás a disgusto. Eso es algo que se puede mejorar y seguramente se mejore. Para terminar con esta mesa redonda, la última pregunta es, ¿conocéis otros programas de fomento a la contratación? Bien, aparte del dicho de becas. Yo la verdad es que no he oído de nada parecido de becas del gobierno. Yo a mí en su día me llegó un email de un banco en plan, eres un joven entre 19 y 26 años con unas tras becas, pero lo veo como algo más privado, no veo que tenga la misma relación. Eso es, así que yo voy a decir que no. Muy bien. Y bueno, chicos, por lo que me habéis estado contando, entiendo que para vosotros ha sido una experiencia enriquecedora. Exactamente. Totalmente enriquecedora. Habéis aprendido cosas que no os esperabais aprender al momento, que luego también seguro que os ha abierto los ojos mucho sobre el mundo laboral, sobre cómo es y sobre lo que pensabais y lo que es. Así que yo saco una conclusión muy buena de aquí, que es la de que una vez empezado el camino de la formación profesional, haber practicado las FCTs y luego tener acceso a estas becas para terminar de formarte y de algún modo coger un impulso para ver cómo vas a estar en el futuro trabajando, cómo para verlo, yo creo que esto es una gran oportunidad. Lo es, lo es. Mucha gente como vosotros la han aprovechado. Es un trampolín. Sí. Es un trampolín. Totalmente. Es una lanzadera hacia tu futuro, hacia lo que vas a estar haciendo el resto de tu vida. Con compensación económica, muy importante. Eso es, eso es. Como bien me has comentado, eso fue un aliciente, un aliciente a tirar para adelante, pero yo con lo que me quedo es que habéis tenido una muy buena experiencia en relación al trabajo, a vuestras tareas y luego también en el trato del ámbito, en el trato de los compañeros. Eso es lo que por mi parte me alegra. Y bueno, chicos, pues ha sido un placer. Igualmente. Gracias por venir y por vuestro tiempo. Os quiero trasladar desde el equipo de Icaslán Vizcaya nuestro agradecimiento y por supuesto desearos a vosotros y a todos los integrantes que han estado participando en el programa de becas. Muchísima suerte en vuestra vida laboral. Igualmente. Y agradecer de nuevo al Centro Integrado de Formación Profesional Tartanga por la prestación de sus instalaciones, así como materiales, alumnado y profesorado para poder llevar a cabo esta mesa redonda. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.